Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. Hoy vamos con la ecuación general de la hipérbola. La ecuación general de la hipérbola, ax cuadrado más ey cuadrado más dx más ey más f igual 0. ¿Y de dónde viene la ecuación general de la hipérbola? La ecuación general de la hipérbola viene de desarrollar la ecuación canónica de la hipérbola. Así de sencillo. La ecuación general de la hipérbola viene de desarrollar la ecuación canónica de la hipérbola. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nos dice, miren, encuentre la ecuación general de esta hipérbola. Si nos dan los focos y nos dan los vértices, encuentre la ecuación general. Primero tenemos que encontrar la ecuación canónica. El centro de la hipérbola, el centro de la hipérbola es el punto medio del eje transverso. ¿Y quién es el eje transverso? El eje transverso es donde están los vértices. Entonces, sería 2, 2 más 2 entre 2, menos 4 más 2 entre 2. 2 más 2, 4 medios, coma, menos 2 sobre 2 y el centro es 2, menos 1. Entonces ya sabemos cuánto vale el centro, h,k, ¿verdad? Acuérdese que este tiene coordenadas h,k. Va, ya sabemos cuánto vale h, ya sabemos cuánto vale k. Si usted es observador en el ejemplo, fíjese que la coordenada h no cambia. Por lo tanto, la hipérbola se dice que es una hipérbola que abre hacia dónde? Horizontal o vertical. Si no cambia la coordenada h, ¿qué dijimos? Que era vertical, porque la que va a cambiar es la coordenada k. Y si no cambia la coordenada k, ¿qué es lo que, qué tipo de hipérbola es? Horizontal. Entonces, ¿podemos hallar las cosas? Podemos hallar las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué valores necesitamos? Bueno, del poco podemos sacar el valor, ¿ya? Bueno, a lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la longitud del eje transverso es 2a. ¿Ok? La longitud del eje transverso, el eje transverso es igual a 2a. Y podemos sacar la longitud del eje transverso, sí. Lo podemos hacer con los vértices, como así. De menos 4 a 2. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Sí, sí, ¿verdad? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Cuánto vale? 6. Ok. Entonces, 6 es igual a 2a, a es igual a 6 medios y a es igual a 3. ¿Entendió esto, verdad? De menos 4 a menos 2, a 2, hay 6. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Hay 6, 6 puntos de distancia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la longitud del eje transverso es de 6, igual a 2a, porque así calculamos el eje transverso, despeja a y encuentra el valor de a. ¿De acuerdo? El valor de C lo podemos encontrar de el foco, o sea, h menos k, ya, h menos k es igual a menos 6. K ya sabemos cuánto vale, menos 1, ¿sí? Aquí es, perdón, es k menos c, ya, entonces sería, vale menos 1, menos 1 más 6 es igual a c, c es igual a 5. Ok, ya encontró a, ya encontró c, b lo puede encontrar, sí, b lo puede encontrar, y lo puede encontrar de la manera de que b cuadrado, b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. Entonces, b es igual a la raíz cuadrada, ¿cuánto vale c? 5, 25 menos 9, 25 menos 9 es 16, por lo tanto, b es igual a 4, vaya, ya tiene eso. Entonces, hoy puede encontrar la ecuación canónica, sí, puede encontrar la ecuación canónica. La ecuación canónica sería, como es una parábola vertical, la ecuación canónica queda como y más 1 al cuadrado sobre 9, o sea, que es a, menos x menos 2 al cuadrado sobre b, que es 16, igual a 1, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? desarrollar esa ecuación canónica para llegar a la ecuación general. Mínimo y común múltiplo de los denominadores, ¿se recuerda de eso? Porque esta es una resta de fracciones de distinto denominador. Entonces, ¿cuáles son los denominadores? 9 y 16. Mitad, 9. En mitad de 16, 8. Mitad 9, 4. Mitad 9, 2. Mitad 1, 9. Tercera, 3. Tercera, 1. Y 1. Entonces, el MCM es 1, 2, 3, 4. 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. 2 a la cuarta, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2. 16 por 9. 16 por 9. Y 16 por 9 nos da que es 144. Ese es el MCM. Ah, entonces, ¿cómo va a quedar la ecuación? Va a quedar 144, se recuerda de eso, ¿verdad? 144 entre 9. Ya, le va a dar 16. 16 por Y más 1 al cuadrado. Menos 144 entre 16. 144 entre 16. 9 por X menos 2 al cuadrado. Aquí está el 144 igual a 1. Mande el 144 al otro lado. Y le va a quedar 16 cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero menos el primero por el segundo más el cuadrado del segundo igual a 144. Multiplique 16Y al cuadrado más 16 por 2, 32Y más 16 menos 9X al cuadrado más 36X menos 36 igual a 144. Ordenes, bueno, quede 16Y al cuadrado más 32Y menos 9X al cuadrado, ¿sí? Más 36X igual a 144 más 36 menos 16. Entonces le va a quedar 16Y al cuadrado menos 9X al cuadrado más 36X más 32Y igual, sería 144 más 36 menos 16, 164. De acuerdo, 164. Y esa sería la ecuación canónica, perdón, la ecuación general de la hipérbola. Esta es la manera en que se saca. De acuerdo. Ok, chicos, la ecuación general viene de la ecuación canónica, de desarrollar una ecuación canónica. No olvide tomar los apuntes necesarios, incluso anote las preguntas que tenga sobre las dudas que no le han quedado claras. El video vea lo las veces que quiera, paúselo las veces que quiera y en la reunión de Zoom y en la clase presencial a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.